¡Suscríbete al canal! 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 eso es lo que me quebrantó un poco a ver les voy a poder decir también a los hermanos hoy que dice la Biblia con respecto a Dios tenemos que conocer los atributos de Dios hay demasiados creyentes a mi criterio frustrados sin fe sin esperanza sin motivación desanimados carnales frustrados por no conocer bien a Dios y lógicamente por no confiar totalmente en Dios y ver las cosas sobrenaturales que Él puede hacer en nuestras vidas victorias extraordinarias conquista y meta inalcanzables que pueden lograr y que hacen que Dios sea glorificado porque cuando la gente dice solo Dios pudo haberlo hecho entonces eso glorifica a Dios si alguien dice mira un poco todo lo que logró esta persona siendo quien es solamente Dios pudo haberle dado eso glorifica a Dios en el antiguo testamento por ejemplo los salmos los himnos que se cantaban todos ellos hablaban de los atributos de Dios para que el pueblo Israel conozca quien era su Dios para que cuando vaya a la guerra sepa que Dios estaba escoltándole para que cuando enfrenten un desafío sepan que Dios tenían y también para las cuestiones personales saber que Dios era el que ellos adoraban y vos te fijas los salmos y hablan de la grandeza de Dios de la santidad de Dios de la onipotencia de Dios de la benignidad de Dios de la fortaleza de Dios todos los salmos y los cánticos eran así no eran cantos almáticos que hablaban de la óptica humana sino de la perspectiva divina el Nuevo Testamento por ejemplo menciona Jesús menciona en el Nuevo Testamento en cuatro evangelios más de doscientas veces quien era el Dios Padre en su ministerio eternal más de doscientas enseñanzas encontramos en los cuatro evangelios del Dios Padre a través de la boca de Jesús por ejemplo nos enseña que Dios es espíritu en Juan 4.24 que Dios es omnipotente que todo lo puede en Mateo 19.26 que Dios es omnisciente que todo lo sabe en Mateo 10.29 que Él es santo en Juan 17.11 que Él es justo en Juan 17.25 que Él es amante en Juan 3.16 y que Él es bueno en Mateo 5.26 y todas estas son todos estos atributos son verdad en Dios el teólogo W. Graham dijo pero la verdad sobresaliente que Cristo enseñó acerca de Dios es que Él es Padre si hay algo que es Dios Él es un Padre este término Padre Jesús lo aplicó 189 veces en los cuatro evangelios en Mateo 44 veces en Marcos 4 veces en Lucas 17 veces y en Juan que es el evangelio donde Él se manifiesta como Dios hecho hombre 124 veces para el verdadero creyente para el verdadero creyente el verdadero creyente ese que está convertido que quiere hacer la voluntad de Dios para aquel que de verdad nació de nuevo el que tiene a Dios como un verdadero Padre conocer de Dios aprender de Dios es más necesario que beber agua cuando tiene sed ¿por qué digo este ejemplo? por lo que dijo el salmista Él dijo en el Salmo 41 y 2 como el siervo brama por las corrientes de agua así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de ti oh Dios el Dios vivo y decir eso en un ambiente geográfico en un lugar geográfico como lo era David en el desierto tiene mucho más fuerza y es mucho más entendible porque ahí realmente el agua era algo precioso y el pasar sed era algo muy común Dios es el Padre de toda la vida dice el Salmo 36,9 dice porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz todo ser vivo en la tierra desde los microorganismos hasta los grandes mamíferos del mar la ballena azul el elefante todos los seres humanos todos tenemos vida por su vida en Hechos 17,24 y 25 dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay todas las montañas las nubes las aves los animales la flora la fauna la amazona la patagonia los alpes los polos todo ese Dios da vida y aliento a todo lo que hay ahí y a todas las cosas y dice el Salmo 19,1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos para nosotros lo que vivimos en la ciudad a lo mejor vemos poco el cielo porque por dos motivos uno luego no se puede muy bien ver por tantas luces que hay y otra cosa es porque nos pasamos mirando más las cosas que ha hecho el hombre los edificios las casas los carteles las luces que mirar lo que Dios hizo pero si alguna vez te vas en algún lugar absolutamente oscuro por ejemplo en el Chaco Paraguayo donde no hay casi ni una ciudad cercana y miras el cielo es algo impresionante se ve perfectamente la Vía Láctea es una franja que va y que cruza el cielo intensa tantas estrellas que parecen manchas blancas no más allá y algunas que otras estrellas alrededor pero la Vía Láctea se ve perfectamente incluso puedes ver los colores pero al mirar así David en el desierto en la oscuridad absoluta quedó impresionado pero hoy en día gracias al conocimiento científico podemos realmente entender lo que hablaba David por ejemplo que tan grande es el universo que Dios creó es tan grande es tan grande gente que un rayo de luz que corre a 300 mil kilómetros por segundo un millón 80 mil kilómetros por hora eso es rápido tardaría en cruzar de punta a punta la Vía Láctea en 100 mil años o sea que el rayo de luz salió cuando Jesús nació hoy a ese rayo de luz que va a 1080 millones de kilómetros por segundo le quedan todavía 98 mil años de trayectoria para llegar al borde de nuestro barrio porque la Vía Láctea esa espiral que vos ves es nuestro barrio galáctico hay miles de millones de vías lácteas en el universo conocido que el universo conocido hasta donde llegan los telescopios más enormes esos telescopios que están en las montañas que se mueven con grúas esos telescopios van a miles y miles de millones de kilómetros y ahí hasta donde pueden llegar a ver tenemos información es el universo conocido afuera hay un universo miles de millones de veces más grande de lo que nuestros telescopios más importantes pueden llegar pero para que vos entiendas mejor quiero explicarte una manera muy práctica imagínate que la hoja de papel de tu Biblia ¿cuánto ha de tener grosor esto? mucho menos de un milímetro vamos a poner el ejemplo de que el sol está de un lado y la tierra del otro lado y que el grueso de esta hoja representa la distancia entre el sol y la tierra 150 millones de kilómetros esta hoja representa 150 millones de kilómetros ¿estamos de acuerdo? para llegar por ejemplo al sol más cercano aparte de nuestro sol el alfa centauro necesitas 20 metros de hojas este techo mide 7 3 veces para llegar a la estrella que está acá a la vuelta un vecino que tenemos acá cerca alfa centauro para llegar por ejemplo a cubrir toda la distancia de nuestro barrio la vía láctea necesitas una pila de papel de 490 kilómetros asunción encarnación cruzar territorio argentino y entrar 120 kilómetros más esa es la pila de papel para representar el tamaño de nuestro barrio que repito es una de las miles de millones de galaxias que hay en el universo conocido pero si queremos ir un poco más allá podríamos encontrar que hasta el borde del universo conocido donde llega nuestro telescopio el Jube y todos los más grandes telescopios que son satelitales hasta donde estamos nosotros necesitan una pila de papel de 49 millones de kilómetros eso es para hasta donde llega nuestra vista a través de los telescopios ahora vamos a hacer un trabajo práctico y vamos a bajar a escala el sistema solar pongamos una naranja como el sol en este lugar y la tierra como un grano de arena que es el tamaño proporcional entre el sol y la tierra deja tu naranja acá y anda nueve metros y ahí pone tu grano de arena esa es la distancia a escala del sol y de la tierra pero como queremos ser completos como llega hasta Plutón entonces Plutón estaría la naranja acá te vas caminando un metro llegas a los nueve metros de la tierra y para poner Plutón que es otro grano de arena camina mil metros para poner el afrocentauro que es el sol más cercano cerca a nuestra naranja tenés que caminar hasta Buenos Aires 1300 kilómetros llegar a Mar del Plata 1600 y pico kilómetros y entrar un poquitito más hasta alcanzar los dos mil ochenta kilómetros o dos millones ochenta mil metros de nuestra naranja puesta en este púlpito alguien se siente un vértigo acá en este momento viento huracanado la tierra tiene dos movimientos de rotación sobre su propio eje y de traslación alrededor del sol la velocidad ya con que la tierra en este momento se está moviendo sobre su propio eje para que llegue a las ocho de la noche y sea oscuridad es de ciento siete mil kilómetros por hora vos y yo no estamos moviendo ahora ciento siete mil kilómetros por hora la velocidad sonido seis mil kilómetros por hora por sí ciento siete mil kilómetros por hora se está moviendo su eje así estamos dando vuelta pero la traslación se está dando a una velocidad de ciento dos mil cuatrocientos kilómetros por hora luego el sol arrastra a la órbita la tierra y todo el sistema solar va girando a la vez a una velocidad de setecientos noventa y seis mil seiscientos kilómetros por hora y en el espacio la vía láctea viaja a quinientos sesenta y tres mil ciento cincuenta kilómetros por hora o sea que hoy hoy en esta mañana estamos nosotros a noventa y un millones setecientos setenta y seis mil kilómetros de donde estábamos hace veinticuatro horas y a vos no se te está moviendo un pelo en este lugar nuestro sol que es una estrella pequeña puede contener mil trescientas millones de planetas tierras adentro y nuestro sol puede caber millones de veces dentro del alfa centauri y el alfa centauri está considerado un iglesia una una un sol pálido pequeño en comparación a los que le rodean y vos le estás preguntando a Dios ¿será Señor que me querés dar mi casa propia? así mismo hay que reír así es gloria a Dios gloria a Dios a mí a mí me a mí me emociona hasta las lágrimas el Dios que en quien vos y yo confiamos atiende y cuida las estaciones en Génesis 8 22 dice mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera ni la siesta el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche también dicen Hechos 14 y 17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvia del cielo tiempos fructíferos llenando de sustento y alegría nuestro corazón llenando de sustento y alegría nuestro corazón hay cristianos que ni siquiera tienen sustento menos alegría otros tienen sustento y no alegría Dios quiere darte sustento y alegría en tu corazón no me venga con problemas económicos financieros con guerras que ocurren en Europa en el este de Europa con el precio de combustible yo digo que Dios dice porque la Biblia dice que Él quiere dar sustento y alegría a nuestro corazón el problema es que nuestra mente está tan llena de toda la basura que el mundo nos da las noticias falsas sus publicidades sus mentiras sus soberbias que ya no tenemos espacio para creer las promesas de Dios porque no la meditamos en ella y aparte porque estamos nuestra mente llena de esas cosas pero cuál es el trato ese Dios tan inmenso con sus hijos es un Dios distante cercano creó todo y lo abandonó a su suerte como algunos creen o tiene cuidado a su creación sabe quién soy yo vemos que aunque Dios es el creador de todo es padre el que cree y confía en Él que dice Juan Juan 1 12 13 Juan 1 12 13 más a todos los que lo recibieron escuchen a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios acá significa esto significa que no es tu papá ni tu mamá ni el pastor ni nadie que te ama que dijo como quiero que sea salvo y que sea un hijo de Dios vos no Dios quiso que vos seas su hijo Dios creó todas las cosas escucha con oído de fe escucha con oído de fe Dios quiso de miles de millones de personas que han nacido antes y han muerto y hoy viven y vendrán en el futuro que entre esos miles de millones vos seas un escogido de vos y también dice en 1 Juan 3 1 mirad con cuánto amor nos amó el Padre para que seamos llamados hijos de Él con cuánto amor entonces quiero que digas conmigo Dios es mi Padre el Dios que creó todas las cosas el mundo entero y lo que en Él hay y todo lo que hemos analizado del universo conocido ese Dios es mi Padre nos escogió en Efesios 1 4 dice según nos escogió en Él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él y ese mismo Dios que creó tantas cosas inmensas y extraordinarias dice la Biblia cómo concebís eso decía César Lewis un apologista inglés cómo podés concebir si esto es un libro inventado por el hombre cómo podés concebir que un Dios tan grande puedas tener el concepto de que habita dentro tuyo esto es un concepto meramente cristiano el pueblo de Israel considera a Dios Padre pero de la nación Jesús vino a decir no es tu Padre y habita en tu cuerpo Israel creía que habitaba en el templo por eso es que hay que hacerle una casa de vuelta inmediatamente como sea el lugar porque ahí Dios tiene que venir a habitar y Dios dice tu cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo tu templo tu cuerpo tu cuerpo Él habita en vos y dice el que me ama mi palabra guardará dijo Jesús y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada en Él haremos morada en Él Juan 14 23 ese Dios que creó todas las cosas también te guarda dice Juan 10 29 mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre como dijo una mujer que había pecado le dijo al Señor Jesús parafraseando un poco en la Biblia le dijo yo creí que perdí mi redención a causa de mi pecado y Jesús le responde si perdiste tu redención entonces no fue redención cuando Dios te salva te salva una vez para siempre ya no depende de vos depende de Él el que comenzó la buena obra la terminará el día del Señor Jesucristo ese Dios te honra y te bendice Jesús dijo si alguno me sirviere mi Padre le honrará es por eso que llamamos los cristianos a servir con sus dones con sus talentos con grupos areños con estudios bíblicos con evangelismo con servicios a los pobres con la predicación con la evangelización porque si vos le servís a Dios Dios te va a honrar y en Efesios 1.3 dice bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús con cuantas bendiciones te bendijo con todas las bendiciones espirituales todas las bendiciones espirituales son tuyas si la crees ese mismo Dios que creó en los cielos y la tierra ama al creyente dice en 2 Tessalonicenses 2.16 y el mismo Señor Jesucristo Dios y Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia también ese Dios te consuela para el que está pasando desánimo luto soledad tristeza deuda de algún tipo ese Dios te consuela en 2 Corintios 1.3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación también te santifica y también te confiere paz en la carta de Romanos capítulo 1 primera Corintios de Alatas capítulo 1 Efesios Filipenses capítulo 1 Colosenses primera Tessalonicenses capítulo 1 Tito capítulo 1 todas empiezan diciendo en su primero versículo 1.7 1.3 1.9 1.2 gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo gracia y paz regalo y merecido y paz sean para todos vosotros si hay algo que el corazón necesita hoy en día es paz la gente no tiene paz si vos miras con la óptica mundana al mundo solamente hay incertidumbre guerra miedo y confusión enfermedad virus pandemia que termina uno que empieza otro yo la otra vez revisé mi twitter después de un tiempo en el cuarto tweet dije basta dije yo agarré y empecé a mirar otros tweets que son los versículos bíblicos y empecé a leer porque dije es lo primero que la viruela del mono que no sé qué tipo de cosas escuché que alguien le maldijo al presidente que otro le maldijo al otro candidato y encontré que alguien le difama a otro y dije pura podredumbre pura cloaca mi mente no voy a llenar de eso dije en ese momento y empecé a mirar las promesas de Dios para alegrar mi corazón ¿sabes por qué estamos mucho nosotros entristecidos amargados porque consumimos más lo que el mundo nos dice de lo que nos dice Dios prestamos más atención a lo que el mundo nos dice de lo que nos dice Dios suple tus necesidades ese Dios vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas ¿qué necesidad tenéis? yo te voy a preguntar me vas a decir ropa abrigo salud alimento casa comunicación trabajo medicamento compañía amor fraternal amor eros amor filial amor de Dios sabiduría ¿qué necesidad tenéis? todas esas necesidades Dios te las puede cubrir dice el Señor dice busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas y dijo también Pablo en Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús o sea que el Señor te va a dar de acuerdo a lo que Él puede darte ¿y cuánto te puede dar Él? eres tu padre no es Bill Gates tu padre no es Cristiano Ronaldo tu padre multimillonario famoso influyente no es un político poderoso no es el presidente de una nación poderosa es Dios Dios tu padre también dice el Espíritu que Dios restaura al creyente Dios restaura al creyente dice el Salmo 23.3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre ¿cuántos están afligidos aquí hoy? ¿cuántos están preocupados? hace unos días 15 días oramos en el retiro de mujeres por una hermana no había sido su nombre porque estaba súper afligida una mujer joven sana con una criatura y dijo a ella pastor ¿qué te pasa? y le dije me hice un análisis tenía problema acá en esta zona y me hice análisis y acá está el resultado pastor yo no entiendo el lunes los médicos van a ver era sábado dice que es maligno maligno y le dije yo hermana vamos a creerle no sé qué es lo que es maligno pero maligno no suena bien no sé qué cosa aunque este es maligno se desesperó lloró se deprimió estaba triste su marido le llamó a su esposo hermano fuerza y pastor es lo que nos está tocando me dijo pero confiamos en el Señor que va a hacer algo y me dijo ella yo no quiero yo quiero criarle a mi bebé recién casada desesperada oramos Señor clamamos yo también me preocupé detrás de ella el domingo le llamé a su esposo le dije el lunes mira ya te fué me dijo nos pusieron para el miércoles la angustia era enorme querían saber que era ese maligno el miércoles el jueves el viernes y el domingo le voy a entrar le dice con una sonrisa yo dije el milagro se hizo le dije qué pasó le dije yo uno de los dos era o se sanó o Dios le dio una fe enorme qué te pasó le dije yo y me dijo pastor no sabes estoy súper bien me dieron el análisis equivocado era de otra persona laboratorio se equivocó mi hijo vos sabés lo que aprendí en esta semana a depender de Dios lo que oré lo que clamé era una infección y ya estoy tomando un remedio a veces tenemos preocupaciones que no son nuestras a veces buscamos de quién preocuparnos decimos no tengo ninguna preocupación busco de quién preocuparnos no tengo ningún problema inventaré alguno iba la vecina comenta algo se pelea entra en un chat amondesastre sale eso es carnalidad cuando alguien dice si no tengo problema me aburro eso es parte de tu naturaleza caída Dios quiere que vivas en constante paz aunque tengas problemas la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y yo he contado ya esta historia voy a volver a contarlo hoy una anécdota preciosa que lo aprendí lo leí lo escuché de un pastor que vive en la ciudad de Miami donde dice que una universidad hizo un una un concurso de pintura donde los artistas tenían que representar la paz en sus lienzos y llegaron finalistas de muchos lugares era un premio muy importante y uno de los finalistas era una playa super calma con una persona acostada tomando una piña colada mirando el atardecer querías entrar dentro de ese cuadro había otro segundo que era una campiña una casa de campo habían dos cocoteros había una una hamaca y un hombre con el con la cabeza así tapada con el sombrero y los brazos colgados daba a entender que en ese precioso atardecer el clima perfecto estaba descansando apaciblemente pero no ganó no ganó ni ese ni el anterior el que ganó fue un lienzo enorme como de dos metros de alto por tres de ancho donde se veía la ciudad de Miami en medio de una de una de un huracán ambulancias parcasas que llegaban doscientos metros dentro de la de la línea de la tierra casas volando sus chapas sus techos cocoteros que estaban prácticamente tocando el suelo por los vientos huracanados y vos veías todo ahí no hay paz por ningún lado pero el detalle era cuando contó el pintor que había un rincón porque había muchísimos detalles pero en un rincón había unas piedras y debajo de esa piedra un pajarito que con el pico abierto hacia el cielo estaba cantando y para ver la paz verdadera es la que se puede tener en medio de una tormenta y esa es la paz que el Señor nos dio mi paz o dejo la paz o doy pero no la doy como el mundo la da que es circunstancial no se turo de vuestro corazón ni tenga miedo yo tengo el control de todo agregaría ese versículo ese Dios que hizo los cielos de la tierra recompensa al creyente al que le busca dice Hebreos 11.6 pero sin fe imposible agradar a Dios porque es necesario que el que le se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan vos crees que Dios te premie buscale buscale proponete buscale todos los días y Dios te va a galardonar premiar ahora yo no estoy diciendo que Dios nos dará todo lo que queramos por capricho porque dice también que a veces pedimos y pedimos mal para gastar nuestro deleite yo no sé si Dios te quiere dar una moto Kawasaki del año de ocho cilindro yo no sé si te quiere dar pero sabes que te puede dar nomás también no sabemos Dios le da muchas cosas a la gente hasta limpio dice que tiene lo que tiene porque Dios le da porque sale el sol sobre bueno y sobre mal no es que el sol sale solamente sobre tu patio y el alado con inconverso es oscuro cuando llueve no es que cae nomás la nube ahí justo sobre tu castillo sobre tu pasto no el vecino también disfruta el mismo clima que lo disfruta cuando hace 22 grados no es que bueno más está disfrutando el vecino dice que hermoso clima no es creyente Dios es bueno para con todo Dios te puede ahora hay que admitir que es cierto que Dios no nos va a dar a lo mejor todo todo lo que queramos esta semana por ejemplo y no voy a entrar en detalle pero esta semana se nos presentó un desafío como iglesia enorme algo lindo pero fue así eso petón llegó boom tomen la decisión y no sabíamos qué hacer convoqué una reunión con los pastores les expliqué hablamos buscamos gente que entienda oramos procuramos pedimos nos entusiasmamos con eso ya no veía la hora que salga para contarle a la iglesia este milagro que llegó de sopetón cuando menos lo esperábamos y no se dio no se dio no sé también si se va a dar ahora pero no se dio pero hay algo que sí ocurrió en esta semana yo empecé la semana de una manera y terminé de otra porque aunque Dios no me dio o no nos dio lo que yo quería o queríamos que nos dé Él dejó en mi corazón y el previsterio dijimos todos juntos verdad que ahora nos quedamos con una fe expectante de que parece que algo Dios va a hacer nos dejó lo más importante la fe en que Él seguirá obrando aunque nosotros no entendamos cómo Dios nunca te deja con las manos vacías Él dejó un recurso espiritual en nosotros de fe de entusiasmo de enteos entusiasmo en teos lleno de Dios estamos entusiasmados porque Dios quiere hacer algo ahora yo lo que quiero es que aprendan esta mañana hermanos y es lo que creo decirte parte de Dios es que aprendan a confiar en Dios en todo en el propósito eterno en lo espiritual hasta en tu familia quiero que creas en la sanidad de tu cuerpo que necesita en la sanidad de tu alma en una casa ¿por qué no? pero pastor me dice alguien ¿qué vas a estar alentándole a la gente a creer en una casa propia si Cristo viene pronto? ya está toda la agenda 20, 30 falta 8 años más para el anticristo se manifieste y todas esas cuestiones mira gente Cristo viene pronto pero no dice que sea mañana puede ser entre 50 años puede ser entre un año puede ser yo no sé y si alguien está tan convencido de que Dios no le quiera la casa propia a nadie porque ya viene pronto le pido por favor que la casa que le correspondería lo ore para mí yo sí lo quiero aunque Cristo venga mañana yo quiero una casa más tengo tres hijos y quiero dedicarle uno a cada uno y Cristo puede venir o no yo no estoy aminorando la fe de nadie la expectativa es desde hace 2000 años y seguirá siendo como si fuese mañana pero no sabemos yo te voy a decir una cosa delante de Dios te digo hermano querido vos puedes tomar en fe y decir ya está pero eso le dicen sí señor amén Dios te quiere y te puede dar una casa propia Dios te puede dar un viaje ay padre si te puede y sabe que un viaje de placer no digo una beca para ir a predicar en el África no un viaje de placer te puede dar Dios amén si es que tener la carga de predicar en una nación de verdad pero no me quiero ir a Namibia a predicar amén eso sí que no dudes aunque sea a nado te va a hacer cruzar el océano pero te va a llevar pero también y no es trivialidad lo que te digo porque si no voy a ser un hipócrita si digo es trivialidad te puede dar un viaje de placer en familia o tu viaje soñado te puede dar no mires tu billetera no llegas ni a Clorinda mira la billetera de Dios que todo lo puede amén hermano amén confía en esta beca quiero hoy yo quiero así quiero pedirte que confíe en esa beca que confíe en ese viaje que confíe en esa casa que confíe en algo que vos querés no es una vanidad querés no es una vanidad una sanidad física una restauración familiar algo imposible creer para que Dios te dé y después digan solo Dios pudo haberle dado no digas no se puede no digas es imposible y quiero que esto digas fuerte conmigo no digas no me merezco porque puede ser que sea cierto pero por eso dice el Dios de toda gracia regalo y merecido a mi Dios me dio muchas cosas que no me merezco y a vos también no te hagas muchas cosas Dios te dio pero no te mereces porque Dios así es un Dios de gracia porque si es por merecimiento no tendríamos que estar a lo mejor donde estamos no tendríamos que tener la familia que tenemos no tendríamos que tener tal vez los bienes que tenemos hay gente mucho más trabajadora y sacrificada que tiene menos que vos es gracia es gracia y aunque yo ya lo he contado varias veces cuento este testimonio muy personal pero creo que le puede inyectar fe a la gente y voy a contar porque siempre hay alguien nuevo en 2002 o 2001 vino Wilkerson a Paraguay un gran hombre de Dios ya murió hace unos años atrás él era un profeta un hombre de Dios un pastor norteamericano que yo admiraba muchísimo y cuando vino en el consejo nacional de deportes en aquella época hoy se llama la arena creo se llama el lugar este cuando eso era un tinglado con cemento y vino Wilkerson y vinieron pastores de corriente resistencia de Foz de Iguazú de Cascabel inclusive de San Pablo aprovecharon de Buenos Aires porque venía Wilkerson a Paraguay y se llenó ese auditorio se llenó salvo 10 lugares que era una esquina allá arriba donde yo estaba porque yo estaba literalmente sin desagradar el último hombre así allá estaba el pastor Wilkerson después estaban otros pastores pastores y allá en el último yo estaba acá sentado y no estaba contra la pared porque a dos metros míos y dos gradas más adelante nadie se sentaba porque estaba lleno de orín de olor a pipí hoy ya no hoy está un lugar precioso gracias al Señor pero en aquella época hace 20 años no y Wilkerson dijo al final de su mensaje dijo voy a dar una palabra profética para un siervo que los cree y yo dije 5 mil personas hay acá pastores con miles de responsabilidades yo ni siquiera era pastor pero yo creí algo me ocurrió creí así se me prendió la lámpara creí él me va a hablar a mí casi como si dijese mi nombre y mi apellido y empezó a la palabra profética no no se refirió a mí en el sentido que nos dijo aquel pastor que está allá o aquel él dijo pero yo creí se abrió una brecha entre él y yo y le escuché a él y él me hablaba a mí y me empezó a llenar el corazón de alegría porque él decía te voy a dar esto te voy a levantar te voy a un ministerio y yo empecé a gozarme así al punto que quería llorar y en un momento dado de este lado de este lado sentí que era el lado del orín me vino una voz que me dijo y por qué cree que a vos te está hablando allá está fulano mengano en ese instante que me vino ese pensamiento que sentí que era de este lado se fue totalmente mi alegría cierto 5 mil personas un tipo dice y dice 4 mil 900 vamos a tomar o luego le dice a uno ¿por qué vas a mí? y hice así literalmente me puse un poquito más acostado y como que le hablé a Jesús en oración lo hice al propósito y le dije Señor Jesús el diablo me acaba de decir ¿por qué me tiene que dar a mí eso? ¿quién soy yo? y acá acá dentro de mi oído una voz me dijo no es audible una convicción una voz me dijo cierto pero te voy a dar porque quiero me agarró una alegría tan grande fue tan épico y me dijo él le dije diablo Jesús dice que tenés razón pero me va a dar porque se la antoja amén porque se la antoja y volvió el gozo en mi corazón un gozo enorme una alegría enorme y me fui a mi casa con esa palabra en todo tu año he tenido desánimo he tenido altas y bajas he llegado un momento y digo no creo y yo me digo si es cierto pero una cosa sí sé la Biblia dice por sus frutos le conocerán y 20 años después estamos acá estamos acá así que no digas no me merezco porque Dios no te va a dar algo en base a tu historial ni a tu circunstancia te va a dar en base a su gracia y ese Dios que creó los cielos y la tierra le va a dar a quien le cree lo que no se merece y yo quiero que con esta sencillez con que te estoy predicando porque no son palabras así profundas que alguien dirá wow que elaboración doctrinal tan fina pero es a propósito para que lo entiendas con esta sencillez porque las cosas de Dios no son complicadas cree porque para aquel que cree todo le es posible quiero que ores quiero que tengas fe no quiero que le limite a Dios por ignorancia por incredulidad no quiero yo que oremos ahora sabes que si hay que orar vamos a hablar con Dios ¿cuántos tienen cosas que quieren que Dios les dé? escúcheme bien porque acá quiero ser algunos dirán señor yo quiero que Dios me dé ser el misionero de mayor influencia del África y que mi ministerio arranque en Zimbabue en una tribu desconocida con un dialecto que hablan 100 personas respeto te aplaudo y creo que Dios va a darte algo así puede pero también voy a respetar y no voy a juzgar a alguien que me diga quiero un coche para trasladarme de un lugar a otro con más comodidad porque Dios también te lo puede dar ¿es algo trivial? no no es trivial ¿vos querés? Dios te lo puede dar alguien que quiera un viaje de placer pídale a Dios y que le sorprenda alguien que quiera una beca o recursos para estudiar lo que hay que estudiar alguien que quiera un matrimonio restaurado está muerto ya en la relación muerta Dios resucita a muertos cree porque para aquel que cree todo es posible alguien que ha perdido un trabajo pida y por decir de esta manera decirle Señor este fin de año quiero contar mi testimonio alguien que quiera un hijo pida quiero que pidamos si alguien quiere arrodillarse si alguien quiere pararse si alguien quiere quedarse sentado quiero lo único que pido es que nadie salga de este lugar quiero hablar con Dios ahora ser puntuales y ver el fruto de nuestra fe en poco tiempo más porque tenemos un Dios a completar que todo lo puede y ver el fruto